Música Buenas tardes o buenas noches juegueres Aquí estamos Nuevamente con ustedes He empezado a grabar tarde Porque tenía un relajo en la cocina Algunos me han preguntado Cómo compro en Facebook Ahora les voy a mostrar Hay una Arrocera Aroma Que estoy interesada en ir Me piden 15 dólares Solo tengo que ir a Jersey City Ese es el único problema Nos quedan como 19 minutos de viaje Pero ahí les estaré mostrando Más o menos Qué comprobidas son Música 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 Unos momentos después Aquí seguidores Música 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 Traigo La arrocera Música Música Así compro en Facebook Les contacto Y ellos me Me esperan ahí en la puerta Y eso me puede dar Cuando esté en casa se las muestro Porque ahora está oscuro Y no se ve nada Bueno ya llegué a casa Se las muestro claro Y ya Ya la probé Y funciona Es simple Porque en casa no se come mucho arroz Así que De esta Pequeña me compré Mis vecinos tienen unas más grandes Come más Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Y bueno Creo que uniré este vlog con el otro Porque es pequeño Al día siguiente ¿Cómo están? Pues aquí yo Queriendo hacer algo hoy Así que ni se fijen el desorden Diablo señorita Miren Este jugo de manzana me dieron No grabé Porque tengo que conseguirme Ya les dije Una Una camarita pequeña Hasta adherente Me dieron Me dieron fruta Por el momento Solo me dieron morrones O pimientos Y manzana Y Enlatados Y aquí no abierto Lo que me dieron Todavía me falta abrir Es que estoy sobre el tiempo Y quiero hacer unos ñoquis también Porque mi hijo me pidió Hice ya el puré Anoche Le puse tres huevos Una es noscada Y pimienta Solo me falta ponerle la harina Y formar los ñoquis Ahí les estaré mostrando Aquí ya tengo el tuco Que es una salsa con Este Carne picada de pollo Que compré en el Aldi Le piqué una cebolla Un pimiento rojo Y Licué dos tomates Y le puse una salsa De De hierbabuena Con tomate Que me regaló Una amiga de mi hijo Y eso es lo que es Así que Voy a tratar de hacer Los ñoquis Miren Ya crecieron Nuestros amiguitos Miren Gaudiño El único que no paga La renta aquí Por cierto La subida esta De la gasolina Me tiene asustada Todo Todo subido Todo Ay Dios Pobre mi maridito Pobre mi esposito Ahí Luchando con el precio De la gasolina Buscando Lo más económico Pues ahí les mostraré Todo lo que me dieron Ahora Déjenme ordenar un poco Y ya les muestro Ok Lo que saqué Recién Me dieron lentejas De estas Que son lentejas Esto es bueno Para ser una sopa Me dieron manteca Me dieron dos paquetes De De como es De carne picada Me dieron Spaghetti Me dieron Arroz Macaronis Me dieron esto Es como helado No sé De durazno Mi hijo sabrá Que Estos son como Compotas de manzana Me dieron Un paquete De ravioli De esto Me dieron Un enlatado De peras Picados Pedacitos De Zanahorias A ver Todos estos Enlatados Yo no ocupo Entonces Agarro Armo un paquetito Y le doy Al facebook Porque yo no ocupo Todas estas cosas Entonces Es mejor Regalarlas Que queden aquí ¿Me entienden? Ah Me dieron cereal También Esto es Crema de maní Que mi hijo Ya le echó el ojo Me dieron Unas latas De agua No sé Con saborizantes Esta es como De limón Esta es como De mango Y esto Déjenme Revisar Esto parece Que no sé Que parece Ah Es una bebida Con leche Dice que tiene café Bueno Alguno va Alguno va a caer En esto Me dieron Este Raising Que son pasas Me dieron Chocolate Estos chocolates Son buenos Estoy asombrado Que me voy a ayudar Voy a ver Que hago con esto Me dieron Estos fideos Estos fideos Que son medio raros Voy a ver A ver Que le hago Y Me dieron Estos Que son como Hamburguesas Como de astronauta No sé qué Y me dieron Los adherentes Increíble Bueno Ahí está el pedidito Lo voy a ordenar Y después Estoy con ustedes Haciéndole un ñoquis ¿Ya? Ya terminé Miren todo lo que salió Aproximadamente Unas tres bandejas La olla Hasta que hirva Con un poco de sal Y aceite Y ya Estoy esperando Que hirva el agua Todavía no ha Hervido Y tengo todos Los ñoquis Ahí Para poner Yo creo que lo voy a hacer En dos partes Porque son muchos Y tengo miedo Que se me peguen Así que Ahí les estaré mostrando Le puse tuco A eso Y voy a colar Los ñoquis Ok Y ahí está La bandeja De ñoquis Miren Elías Mi hijo Esperando Su ñoquis Miren Qué hermosura El ibor Se lució Esta vez Pues bueno Supongo Que el próximo Vlog Será Estoy preparando La torta Voy a ver Si preparo La torta Ahora En un rato Voy a descansar Porque me duele La espalda En la comedera Vamos a ver Qué dice mi hijo Que es el plato Favorito De él Está bueno Al fin Después de muchos años ¿Cuánto hace Que no hago ñoqui? ¿El año pasado? Desde que he estado mal Desde el año pasado Ya cumplí El año pasado Bueno Bye bye Gracias por ver